Miren, comenzamos con el desarrollo de toda la información y vamos a escuchar en primer término a Gustavo Pieroni, quien es el coordinador de Secretaría de Producción de nuestra ciudad, porque se está avanzando en la ampliación del suelo industrial a partir de este convenio público-privado entre Rafaela Alimentos y el municipio. El proyecto de Rafaela Alimentos es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo. Fundamentalmente lo que nosotros desde este área, esta Secretaría, donde más fuimos trabajando desde hace ya mucho tiempo, es el desarrollo de un nuevo espacio o un nuevo suelo industrial. A ver, desde hace muchos años, ustedes saben que lo primero que hubo en suelo industrial en nuestra ciudad fue el parque industrial, posteriormente se hace el parque de actividades económicas y después, bueno, fue una serie de otras radicaciones que a nosotros nos permite hoy hablar de un área industrial. Un área industrial que sea independiente de lo que es un parque o el otro, sino que, bueno, es un espacio donde van a convivir, donde conviven. El parque industrial, el parque actividad económica, esa necesidad de suelo industrial que demandan las empresas, hoy existe cada vez menos. O los que hay son en dimensiones muy elevadas y a la vez esta política de desarrollo, de ordenamiento urbano, donde, bueno, las empresas puedan desarrollarse, puedan radicarse en un espacio donde no afecten a los vecinos y ellos pueden desarrollarse en la mejor dimensión posible, veíamos que necesitábamos desarrollar un nuevo espacio, un nuevo suelo. Dentro de toda esta área industrial había un remanente de unas 22 hectáreas que fuera un remanente de la primera venta que le hace la empresa Rafael Alimentos al municipio donde hoy se emplaza el parque de actividades económicas. Ese remanente de esas 22 hectáreas fue lo que se empezó a trabajar desde hace, ya te diría, 4 o 5 años con ellos. Lo que nosotros estamos haciendo va a dar el marco normativo en ese terreno. Cuando nosotros hablamos de normativo es volcar un poco toda la experiencia que tenemos, que hemos recolectado a lo largo de casi 20 años, de trabajar con la comercialización y dotación de infraestructura en el área industrial, específicamente en el parque de actividades económicas. Los plazos de tiempo es ya... Queda supeditada un poco esta negociación que te comentaba entre el privado y la provincia, que si se llega a concretar tenemos una forma de concebir este parque y si no es otro, o sea, lo de aquella empresa que quiere invertir y quiera crecer en nuestra ciudad. Como así también empresas que quieran venir por fuera de la ciudad, de fuera de la ciudad y que se quieren instalar en la nuestra. Y esta mañana hubo reunión de comisión del consejo donde se dio despacho a 8 proyectos, entre ellos uno de autoría del concejal Lisandro Mórsico que tiene que ver con la alcaidía local y sobre los reclusos y otro, obviamente que es muy importante, que tiene que ver con que se le dio despacho a la sesión del predio de la flor. Compartimos las declaraciones del concejal. Yo ingresé a un proyecto de resolución dirigido al Ministerio de Seguridad de la provincia a los fines de que, bueno, la alcaldía de Rafaela que funciona, digamos, anexa a la jefatura de policía, sea operada, o sea, que el control de los presos y los presos funcione en la unidad regional quinta. Bueno, sabemos que hay escaso personal, recursos humanos en la unidad regional y encima hay que disponerlos para controlar y vigilar a los reclusos que están en la alcaldía. Además, la policía, obviamente que no está preparada. La carrera policial es una cosa y la carrera de guardia cárcel que se estudia para el servicio penitenciario de la provincia es otra. Son dos currículas diferentes y son funciones y carreras distintas. Entonces, bueno, tenemos personal de la policía que no está capacitado para el control y vigilancia de los presos alojados en la alcaldía. Además, se suma otra problemática que es el exceso de la población carcelaria. Nosotros estamos hablando que en este momento hay casi entre 90 y 100 detenidos ahí cuando la capacidad es para 45. O sea, hay una serie de aristas que agravan la situación por el cual, digamos, estamos solicitando que urgente el Ministerio de Seguridad envíe personal capacitado para la vigilancia de los reclusos que están en la alcaldía. Ahí hay, digamos, detenidos por causas federales, hay detenidos por causas provinciales. Entonces, bueno, tengo entendido que hay condenados, que no debería haber. Hay condenados y encima en número excesivo a la capacidad. Entonces, la verdad que es un tema preocupante y creo que el Ministerio de Seguridad debe intervenir y nombrar personal del servicio penitenciario. Incluso, bueno, a los fines de descomprimir las labores de la policía, que recursos humanos nos están faltando. ...en el Congreso de la Nación, que es también lo que ha sucedido acá en la Argentina. Digamos, nosotros ganamos las elecciones, pero junto por el cambio, bueno, quedó con una representación parlamentaria fuerte y la hizo notar una cantidad de iniciativas que se frustraron. De derecha ultramontana, que es la propuesta política que aparece, y eso es en contra de los trabajadores, sin ninguna duda. La Argentina tiene sindicatos, que son las instituciones que defienden a los trabajadores, tiene institutos, que son las paritarias, que es instrumentos, que son las paritarias, tiene institutos, que es las convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo es la gran defensa que tienen los trabajadores registrados en la Argentina, porque es interesante ver el debate en 1946 sobre la creación de la guinaldo. Perón ya lo había hecho la guinaldo por decreto, cuando había sido secretario de Trabajo y Previsión en el gobierno de Farrell. Pero no lo cumplían todos, todas las empresas. Entonces, lo que hace es ponerlo por ley y se hace el debate. La derecha, ¿qué decía? La derecha lo que decía claramente en ese debate era, ¿por qué le vamos a pagar 13 meses si trabajan 12? Esa era la discusión. Te van a decir mañana, ¿por qué te voy a pagar las vacaciones si no estás trabajando? Si estás de vacaciones, no estás trabajando. Si usted paga el trabajo, no es una vacación. Y así van a ir sacando cada uno de los derechos laborales que tienen conquistados los trabajadores en la Argentina. Nosotros creemos que es exactamente al revés, que hay que empezar a recuperar uno de los derechos laborales más importantes que es el poder adquisitivo del salario, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el último viernes por la tarde, en principio, en donde fue precisamente esta entrega en el Complejo Cultural del Viejo Mercado. El acto de entrega de certificados a 86 mujeres que se capacitaron en el curso de marketing digital. Teniendo en cuenta la demanda de empleos en el sector tecnológico, se planteó desde hace ya algunos años la necesidad de reforzar las capacidades de estas temáticas. De este modo, se consideró pertinente la incorporación de una línea específica en el programa Elegí Digital orientada a construir capacidades tecnológicas en el colectivo de mujeres y diversidades articuladas con el Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad de la provincia, con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento de la Nación y con un RAF.